Música ¿Tienes un evento y quieres registrar un número limitado de asistentes? En este ejemplo usamos una plantilla de Google Forms para crear un formulario de registro a un evento con cupo limitado. Este ejemplo puedes aplicarlo a diferentes situaciones que requieran controlar el número de personas que acceden a un formulario público. También mostramos cómo insertar el formulario en un sitio creado con Google Site. Para este ejemplo usamos el complemento Form Limiter de CloudLab, una organización que busca empoderar a los educadores y administradores escolares a través de herramientas y recursos flexibles y de código abierto. En esta ocasión seleccionamos la opción Número de Respuestas del Formulario, con el objetivo de registrar solo 300 personas. Ahora vamos a personalizar el mensaje que se mostrará a las personas cuando el formulario ya no esté aceptando respuestas. Y finalizamos guardando y habilitando la configuración del complemento. A continuación haremos algunos ajustes a la configuración del formulario. En la configuración del formulario activamos la recolección de las direcciones de correo. Esto agrega un nuevo campo en el formulario, obligatorio y debidamente validado para ese fin. Como la plantilla ya tiene un campo similar, podemos eliminar este último. También activamos la posibilidad de que las personas editen su envío. En la pestaña Presentación personalizamos el mensaje que se muestra a cada usuario y se le hace notar que puede editar su envío usando el vínculo que se mostrará debajo del mensaje. Una vez guardada la configuración procedemos a la publicación del formulario. Si conocemos las direcciones de correo de los destinatarios podemos enviarlo mediante la opción correo electrónico. En este caso será un formulario público en un sitio web. Para ello usamos la opción vincular que nos proporciona la URL del formulario. Con esta URL vamos al sitio y utilizamos la opción Incorporar, que nos presenta dos posibilidades. Incorporar mediante URL o mediante código HTML. Con la opción URL el resultado puede ser una página entera que se actualiza de manera dinámica. O una vista previa con la imagen, título y descripción del formulario. Vamos a incorporar nuestro formulario usando todas las opciones. Con algunas opciones se tiene la posibilidad de configurar algunas características del aspecto final mostrado al usuario. Con otras no es posible hacerlo. En todos los casos se puede ajustar las dimensiones de alto y ancho para la visualización del formulario en el sitio publicado. Cuando se incorpora el formulario usando el código HTML, este trae las etiquetas necesarias para lograr una visualización adecuada. Si tienes algún conocimiento básico de HTML, puedes ajustar ciertos valores en dicho fragmento de código. Estos ajustes los puedes realizar antes de pegar el código en el sitio e incluso después de pegarlo cuando obtengas la vista previa. Eso sí, ten cuidado de borrar algo importante. Ahora, si no puedes observar la visión en la visión de documento de documento de documento del formulario de documento de documento, vista previa del sitio. De las tres formas para incorporar el formulario, la primera abrirá el formulario en una nueva página del navegador. De las dos siguientes, es preferible la de página completa con actualización dinámica, pues ajusta el ancho del formulario exactamente al ancho dispuesto en el diseño del sitio. Y dejamos la tercera forma para usuarios con conocimiento de HTML. Muchas gracias por tus comentarios, comparte y regálanos un like. Nos vemos en el próximo video.